Ahora vamos a plantear esto que es un poco el camino de vuelta. Hasta ahora veníamos de un conjunto de vectores y hacíamos algún análisis sobre si pertenecía o no, o buscábamos hallar la ecuación o la expresión analítica de un subespacio vectorial. Es muy importante manejar muy bien estas dos formas, digamos, pasar de los generadores a la ecuación, que eso lo vimos en videos anteriores, y pasar de la ecuación a los generadores. Yo voy a hacer esto paso a paso de una manera lo más sistemática posible. Vamos a hacer primero este, el subconjunto de vectores X pertenecientes a R2, tal que 2X1 menos 3X3 menos 3X2. Si estoy en R2, tengo las coordenadas X1 y X2. Este vector X, esto es X1, X2. ¿Por qué no X6? Simplemente por una cuestión de notación. Han cambiado la notación acá. Lo escriben de otra manera. Yo puedo usar X, Y, y acá usaré X, Y, y es exactamente lo mismo. Pero yo me voy a quedar con esto. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Yo voy a tomar estas ecuaciones, las que haya acá, puede haber más de una, y voy a tratar de despejar una de las coordenadas, o una de las componentes X1, X2, o una de las variables, en función de las otras. Eso es muy sencillo. Conviene a veces triangular si son muchas. Pero si es una sola, yo simplemente digo que 2X1 es igual a 3X2, y voy a despejar X1 en función de X2. Me queda. X1 es igual a 3 medios de X2. ¿Sí? Ya tengo ahí una ecuación simplificada, o esta ecuación en una forma simplificada. Y ahora, tomo un vector genérico. Vector genérico. Que no es otra cosa que este. Que debiera ser una X grande, igual a X1, X2, y sustituyo esto acá. Me queda. Esto es igual a 3 medios de X2, y ahora saco X2 como un escalar. Esto que estoy haciendo acá, sería casi como una descomposición. Pasa que tengo un solo vector. Así que muchas cosas raras no voy a poder hacer. Van a ver más adelante. Saco X2 como un escalar, si quieren decir como factor común también, y por último le cambio el nombre. En vez de X2, lo voy a llamar alfa. 3 medios, punto coma 1. Quiero decir que S está generado por 3 medios, punto coma 1. Obviamente no es la única solución. Cualquier vector paralelo a este, genera el mismo subespacio. O sea que puedo decir que S está generado por, multiplico estas dos componentes por 2. 3 y 2. ¿Ven? 3 medios por 2. Saqué S, esa fracción. Esto está bien. Esto está bien. Y muchas otras soluciones pueden estar bien, si son paralelas a. Alguien podría decir, yo saco X2 en función de X1. Es lo mismo. Va a llegar a una situación parecida a aquella. Bueno, ahí se acabó. Ahora vamos a hacerlo con este. Pero, una salvedad. Pero, vamos a recuadrar acá. Para mí el ejercicio, en el texto original, está planteado así, y hay un error. Acá, debería decir, en uno de los dos, cualquiera, vamos a elegir este, no X3, sino X2. ¿Sí? Porque más adelante hay otro ejercicio que sería exactamente igual. O sea que estarían repitiendo el ejercicio. Y, pedagógicamente, es mejor tener este ejemplo ahora. ¿Sí? Voy a hacer el mismo procedimiento que hice acá. Voy a despejar, por ejemplo, X2 en función de X1, X3 en función de X1. Me queda, X2 es igual a menos X1, X1 igual a X3, o lo que es lo mismo, X3 igual a X1, y ahora, sustituyo en un genérico. ¿Qué es? El genérico es de R3, que es X1, X2, X3. Y digo, todo fue en función de X1. Entonces, X1 va a ser X1. A ese no le cambiamos nada. X2 va a ser menos X1. Y X3 va a ser reemplazado por X1. Nuevamente voy a descomponer esto, que no es otra cosa. La realidad es buscar una combinación lineal de algún vector por un escalar que me dé esto. Bueno, saco X1 como escalar. 1 menos 1. Para hacerlo en línea con aquello, lo llamo alfa, y digo, cualquier vector que pertenezca a S, y que cumpla con esto, podrá ser obtenido como una combinación lineal de este vector. Quiere decir que S está generado por 1 menos 1. Esta sería la solución. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sacado X1 en función de X2, X3 en función de X2? Hubiera obtenido algo similar a esto, o por lo menos paralelo. Si no es paralelo, en algún lado hay un error.